Televisa presenta Siempre conmigo Hoy todo cambió Es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Me juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Te pido conmigo Te pido conmigo